Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como todos ya sabemos, Fernando Alonso renueva con la escudiría Alpine, pero no descarta la posibilidad de volver a las 500 millas de Indianapolis y bueno, como sabemos, el piloto asturiano también reabre la posibilidad de volver a intentar ganar la triple corona y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello Bueno, como sabemos, Fernando Alonso no tuvo ninguna duda al momento de extender su contrato con la escudiría Alpine-Fuantin un año más hasta 2022 Sin embargo, no descarta volver a probar las 500 millas de Indianapolis más adelante, siendo este el objetivo final del bicampeón mundial de Fórmula 1 Bueno, a corto plazo, la única meta del piloto asturiano es centrarse en la nueva reglamentación de la Fórmula 1 que va a entrar en vigor de cara a la siguiente temporada y bueno, esto fue lo que él dijo Bueno, esto fue lo que él dijo el día de su renovación con Alpine Y bueno, ahora mismo mi principal meta está aquí No, ahora mismo mi principal meta está aquí Estoy plenamente dedicado al proyecto Fórmula 1, sobre todo con la nueva regulación y todo el trabajo que tendremos para el próximo año Bueno, a pesar de eso, el piloto español oriundo de Asturias está dedicando el 100% a su tiempo al proyecto conjunto con la escudiría Alpine-Fuantin Al mismo tiempo también abrió la posibilidad de intentar por cuarta vez ganar la Indianapolis 500 o la Indy 500 o la 500 millas de Indianapolis Como quieras decirle Y bueno, esto fue lo que él dijo Veré si mi futuro estará todavía vinculado a la Fórmula 1 o a otro lugar Desde luego que tengo desafíos que quiero intentar fuera de la Fórmula 1 No he completado la Indy, así que está siempre en mi lista de deseos Bueno, no obstante, el asturiano solo piensa a día de hoy en el presente Y bueno, esto fue lo que reconoció el piloto oriundo de Asturias Quien terminó cuarto en la reciente edición del Gran Premio de Hungría Y facilitó la victoria de su compañero Esteban Ocon en el reciente Gran Premio que se celebró en Budapest Y bueno, de momento estoy disfrutando de mi regreso a la Fórmula 1 Creo que ahora estoy al nivel Estoy contento desde Baco hasta Silverson Y por supuesto con Hungría Bueno, por último Fernando recalcó que no tardó en ningún minuto En firmar la extensión de su contrato con la escudería Alpine Y esto fue lo que dijo el doble campeón mundial de Fórmula 1 para finalizar Mi mente está 100% centrada en 2022 y el nuevo reglamento Esta es la razón por la que he vuelto a la Fórmula 1 Mi contrato no estaba en duda Era de un año con opción de extenderlo hasta 2022 Así que en algún momento debíamos acordarlo Tengo muchas ganas de que llegue la próxima temporada No me ha costado ni un minuto tomar la decisión Y con esto me despido Adiós, que me fuera, chao